Este tema que dice lo siguiente, el subsecretario de trabajo Mario Aristi recién había salido al pequeño recreo de mediodía de la comisión que desde este martes estudia la reforma de la seguridad social en el acceso, en el anexo al palacio legislativo. Mientras tomaba aire en el pasillo que da la cantina se cruzó con los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Martín Sodano que también salían del descanso. Pórtense bien, les dijo el jerarca de gobierno que pertenece al partido nacional con una sonrisa mientras lo saludaba. Los dos cabildantes se riñeron con complicidad sabiendo el rol que su partido va a jugar en las próximas semanas. Portarse bien es aburrido respondió Martín Sodano dándose vuelta pero sin interrumpir el paso. A Martín Sodano recibimos hoy esta mañana aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va diputado? Muchas gracias. Se va a portar bien, se va a portar mal Cabildo Abierto. Siempre nos portamos bien. El ejemplo que tenemos que dar es portarnos bien, por favor, que eso era un chiste de pasillo. ¿Cómo fue y cómo valoran el encuentro que tuvo lugar ayer? Creo que fue un encuentro muy importante, aparte del primer paso que había que dar en esta discusión. Es una discusión muy larga, va a ser tediosa, vienen muchísimas delegaciones y hay mucho para trabajarse en trescientos treinta y dos artículos. Bueno, creo que el primer informe que haya venido el Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Provisión Social, la OPP, creo que es muy importante para saber y para que en primera mano todos los legisladores que comienzan la discusión tengan el punto de vista del Ejecutivo. La previa de ese encuentro había estado condimentada con la decisión de Cabildo Abierto, por lo menos a nivel orgánico, más allá de algunas excepciones, como la del diputado Luz, de no concurrir a la preparación de la jornada de ayer. Más allá de las declaraciones que hubo en la previa, ¿por qué fue que tomaron esa determinación? Bueno, nosotros tomamos esa determinación por el simple hecho de que el contador de, no sé más el nombre, perdón, del EPS, perdón. Roy Fosalán. Ahí va. El abogado. Ahí va, el abogado, el doctor Rossi Saldain, lo que dijo fue en su momento de que era una ley sellada. Entonces, si es una ley sellada, una ley que no va a generar discusión, que hay que votarla así como se viene, nosotros no entendíamos necesario reunirnos fuera de la discusión parlamentaria, que nosotros somos legisladores y tenemos que llevar la discusión en ese lugar, porque no íbamos a llegar a ningún acuerdo con ese tipo de posturas hechas públicamente encima. Entonces, discutamos la ley en el Parlamento como lo tenemos que hacer y ahí veremos. ¿Entienden que era una escena entonces el hecho de la reunión previa, si no había nada para cambiar? Yo creo que no hay escenas en el sistema político. A ver, no podemos dejar de ser realistas de que muchas discusiones o mucha de la postura se pueden explicar mejor entre socios y conversando, como dijo ayer o antes de ayer, tratamos de una mesa chica. Pero me parece que el lugar donde se tiene que trabajar esto es el Parlamento. Estamos hablando de una reforma a la seguridad social. Estamos hablando de una ley que tiene una implicancia y un costo político muy importante, que por eso el Frente Amplio siempre lo dijo, pero 15 años no lo hizo, y había que tomar la responsabilidad de encararla. Ahora, ¿cuál es la manera de encararla? ¿Soy el dueño de la razón o lo generamos una discusión? Pero de las explicaciones que tuvieron ayer y esa primera instancia formal, ¿entienden que hay espacio o que no hay espacio para que eventualmente el proyecto que salió aprobado en el Senado tenga alguna modificación en línea con lo que plantea Cabildo Abierto? Bueno, yo creo que hay espacio. Primero que nada, creo que hay espacio. Disculpen. Yo no creo que el Partido Nacional en su conjunto quede en la opinión solamente de Saldain, por más que es un experto. Una cosa es la palabra del experto y otra cosa ahora es el trabajo político. Hay muchas de las expresiones que utilizó Saldain ayer en comisión que dijo decisiones políticas. Va a estar en versión taquiláfica lo que fue la comisión de ayer. Entonces, no es solamente la opinión del experto, sino que es un trabajo en su conjunto. ¿Y hubo margen para que ustedes pudieran ayer plantear alguna, por lo menos, de sus discrepancias, el tema de la cantidad de años, por ejemplo, para calcular la jubilación, que es uno de los temas que ustedes han planteado en general como más importante? Sí. Ayer nosotros hicimos planteamientos. Yo en particular me habré tocado unos 20 puntos. ¿20 puntos? Sí. Es más, les entregamos a todo el Ejecutivo una copia de las preguntas una por una, en las cuales me respondieron muchas de ellas. Conforme o no con las respuestas, me respondieron a muchas de ellas. Hay otras que no me fueron respondidas y bueno, tenemos que trabajar en eso. Pero está abierto ahora. En este momento llevamos un día de trabajo de la comisión. Es una ley que no tiene fechas constitucionales. O sea, es una ley que viene con una iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual no tiene un plazo constitucional. Tiene plazos políticos, ¿no? Tiene plazos políticos, pero no constitucionales. ¿Está? Nosotros, a ver, cabildo abierto desde que apareció en el sistema político, lo que no se puede decir, que es un partido que dinamitó puente. Jamás dinamitó un puente. Siempre generamos el diálogo con todos los actores políticos. Es más, en septiembre y octubre, por esas fechas, el senador Guido Manini Ríos, le presentó por escrito una propuesta a todos los partidos políticos en los cuales generaba una mesa de diálogo nacional, un consejo económico como lo prevé la Constitución. Y los principales partidos políticos todavía no respondieron. han, no sé si dinamitado, pero han debilitado algunos puentes con otros actores institucionales importantes como la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Pero en qué sentido? Y bueno, la Fiscalía quiere sacar al Fiscal General, sin duda, el Fiscal de Corte. Con el sistema judicial quieren poner una ley de prevaricato para, sospechando que hay jueces que fallan sabiendo, que se equivocan a sabiendas y quieren que paguen, digamos. Yo creo que... El tema es que cuando vos tenés un sistema, cuando vos tenés un sistema en el cual a tu política o a tu visión te genera dudas, presentar propuestas, ¿es indecente? ¿Es ilegítimo poder presentar una propuesta en defender una postura? Está bien, pero yo no digo que es ilegítimo. Yo lo que dije es que usted dijo, nosotros nunca dinamitamos puentes, bueno, con algunos puentes han elegido... No, hemos puesto temas en agenda, dinamitar puentes es que tengamos la mayoría de parlamento y lo ejecutemos. Nosotros no tenemos la mayoría de parlamento, somos parte de la mayoría. Y hay que considerarlo, sí, nosotros es un ejemplo, en el Senado son 3 votos y en diputados somos 11 votos. Bueno, volvamos a la reforma previsional. 20 puntos presentó usted ayer, 20 preguntas. ¿Cuáles son las principales? Yo presenté dos preguntas que me parecen que están en el rango de lo constitucional. Que recién ahí, a través de la pregunta que yo hice, nos elevaron dos informes de constitucionalistas, uno de la UDELAR. Uno es el que tiene que ver con la agencia reguladora, que le da las competencias a la agencia reguladora, siendo que el artículo 195, si no me equivoco, de la constitución, es quien crea el BPS y lo hace quien distribuya los fondos y demás. Le estamos poniendo una agencia por encima del BPS para distribuir fondos. Los informes que le presentaron daban cuenta de que la postura sería de la constitucionalidad de esos artículos. Y según lo que dijeron ayer en comisión, el Poder Ejecutivo es que fue observado, dieron unos lineamientos, se modificó parte del texto y estaría en el cuadro de la constitucionalidad. Ahora, me parece que la discusión de que si es constitucional o no, habría que hacerla. Otro de los detalles que no es menor es que hoy se le da la postestades, en este proyecto sería de las postestades al Poder Ejecutivo, que el día de mañana en un balance quinquenal modifiquen la edad jubilatoria, sin ley. O sea, que dentro de 10 años, 15 años, el gobierno de turno diga, necesitamos que la gente se jubile a los 80. Decreta a los 80 años, no pasa por el Parlamento y de 65 te fuiste a los 80. Seamos precisos, ahí va, con ese punto. Se está refiriendo a que parte de la reforma implica que en determinado momento, en función de las proyecciones de vida de los habitantes, eso vaya modificando a su vez la edad de retiro, en el largo plazo. Sí, el tema es que, un ejemplo, la proyección de vida en realidad se puede empezar a estipular, por lo que yo he consultado con constitucionalistas, a partir del 2036. Era 100 años de aprobado primer decreto. O sea, que hoy en realidad se hace el estimativo, pero fuera del rango. A ver, manejemos esto como una información, la que yo estoy trabajando con mi equipo jurídico. Pero hay una realidad de que nosotros le estamos pasando una potestad al Poder Ejecutivo de modificar la edad de esta ley. Y eso es pasar responsabilidad a Ejecutivo que no la tiene que tener. ¿Y ahí hay alguna respuesta concreta sobre eso? ¿O hay algún apoyo extra? Y tengo los dos informes que me entregaron ayer, que en este momento se están estudiando. Bien. Pero digo, ¿vos ves posibilidades que eso se modifique después de tu planteo? Y para mí, en mi primera instancia, habrá que modificarlo. A ver, ¿cuándo podemos decir que esta ley es inconstitucional cuando afecte a una persona? ¿Cuándo va a afectar a una persona cuando salga la primera persona jubilada? Porque hasta ese momento no va a haber afectados. O sea, que podemos aprobar esta ley, sin que sea llamada inconstitucional. Y lo vamos a ver recién en el 2032, 2034, a ver si hay una persona que la tocó esta ley y ahí se puede presentar un amparo de constitucionalidad. ¿Es necesario llegar a eso? ¿O podemos trabajar con constitucionalistas previos? Y si hay que modificar y corregir la redacción, hacerlo. Me llama la atención porque recién tú mencionaste que, criticando a Rodolfo Saldain, como que hablaba de una ley sellada, cuando de hecho Cabildo Abierto tuvo su representante en la primera etapa dentro de la Comisión de Expertos, posteriormente también en las negociaciones que se dieron a la interna de la coalición, participó, cuestionó. ¿Hay una crítica expresa o hay un disconformismo en Cabildo Abierto en relación a la actuación de Rodolfo Saldain como negociador? No, no, no. Yo lo único que tengo para expresar del doctor Rodolfo Saldain es que en su momento expresó de que la ley no se tocaba públicamente. Digo, él es un experto y hay que entenderlo porque es un experto en la materia y hay que respetarlo como tal, pero también hay que respetar el cuerpo legislativo que son quienes toman la decisión y terminan votando. Saldain no puede votar. Entonces, creo que hay que respetar a todo el esquema y a todos los actores. ¿Pero Cabildo Abierto no se sintió respetado ni partícipe de todo el proceso previo? No, ¿cómo que no? A ver, hubo una mesa de diálogo en torre ejecutiva, después hubo reuniones en la residencia Suárez en la cual participé, hubo la primera instancia en la Cámara Alta, en senadores, y que los tres senadores en el plenario el día de la votación dijeron de que estos se abrían diputados. O sea, que ahí lo que están expresando es que los acuerdos que han llegado y los momentos que se han vivido en comisión y en plenario era de que se seguía discutiendo. Si no, no iban a expresar algo así o nadie contradijo lo que expresaban los senadores de Cabildo Abierto. Entonces, en diputados es necesario abrir esta ley y seguir trabajando la misma. La duda que se me genera es si estamos ante un cambio de postura de Cabildo en relación a este proceso que reseñaba Ana. En su momento, luego de presentado el anteproyecto, estuvo la negociación, se incorporaron algunas modificaciones en el anteproyecto y eso terminó siendo parte del proyecto que envía el Ejecutivo. Se discute un poco en el Senado y daba la impresión, por las expresiones de los senadores de Cabildo Abierto, que podía haber matices a discutir, pero los votos de Cabildo Abierto estaban seguros a la reforma. ¿Eso cambió o los votos siguen sobre la mesa y van a tratar de hacer alguna modificación sin perjuicio de lo cual igual van a terminar votando el proyecto? Hoy decirte que los diputados de Cabildo Abierto votamos el proyecto o no votamos el proyecto es hacer futurología. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y somos parte de la coalición y somos parte... A ver, la reforma está dentro del compromiso país. Ahí viene la parte del compromiso país que dice reforma. Sí, había que ver qué tipo de reforma, ¿no? No dice 332 artículos. Entonces, hay tipos de reformas que puede ser un ejemplo, como la que presenta Zaldano hoy, que es un balance entre activo y pasivo, y otra cosa es entre salario y beneficio. Hay muchos puntos en cuales trabajar. Claro, pero todo eso ya más o menos sí estaba diseñado en el momento que el Ejecutivo manda la propuesta al Parlamento con el apoyo explícito de todos los partidos de la coalición. No. Eso es lo que presenta el Ejecutivo a los socios de la coalición. Nosotros lo recibimos y empezamos a trabajar sobre esa propuesta. Nosotros no dijimos en ningún momento, en ninguna instancia, dijimos qué maravilla es lo que me estás presentando. Sí, que es necesario y que me parece muy responsable desde el gobierno tocar esto. Porque hay algo que se ha cuestionado de si esto tiene costo político. Si costo político va a tener, y durante 15 años se dijo que había que hacerlo, nadie lo dice. Bueno, se está siguiendo. Me parece bien. Pasamos por una pandemia, agarramos una administración que había que poner en orden para como se quería administrar y encima pusimos la reforma. ¿Pero Cabildo está convencido que hay que pagar ese costo político o no está convencido? El tema no se trata de costo político acá, se trata de responsabilidad. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Están convencidos de que hay que hacerla? Yo te vuelvo a repetir, yo, Martín Sodano, como diputado, creo que es necesario saber. Ahora, como partido, no tengo ese concepto porque no lo he preguntado de esa manera tan directa. Pregunto porque escuché unas declaraciones, creo que del diputado Perrone, podría equivocarme, pero creo que fue un diputado Perrone diciendo esto va a ser usado por el Frente Amplio como un argumento de campaña contra nosotros y hay que estar como muy precavidos o seguros, en fin, planteando la duda sobre este tema. Cabe duda sobre eso, que el Frente Amplio lo va a utilizar así. Por eso el Frente Amplio votó más de media ley de urgente consideración, más de mitad de la ley la votó y después salió diciendo que la ley de urgente consideración era mala por menos de la mitad de los artículos. No era mala. Media ley para el Frente Amplio era mala, puede ser, pero la ley entrena no porque la mitad la votó. Y acá va a pasar lo mismo. Para mí, yo ayer le preguntaba justamente al legislador del Frente Amplio, si no iban a votar, iban a votar parte, ¿qué postura iban a tener? Porque me consultaban a mí sobre mi postura. Y me dijeron, en primera instancia, nosotros no votamos. Bueno, en primera instancia, el Frente Amplio no estaría votando el proyecto de la reforma. Ahora, que voten la mitad de la reforma, la otra mitad no, y lo usen de campaña política, va a ser un tema de Frente Amplio, pero no pierdo duda de que se va a utilizar como herramienta electoral. Entonces, volviendo a Cabildo, es decir, para Sodano, hay que sacar adelante una reforma. Pero Cabildo no lo ha tratado el tema. Lo hemos conversado, lo hemos tratado, no como tema de costo político, pero sí lo hemos tratado el tema. La reforma es necesaria. Hoy es inviable de que la caja sea rentable dentro de 10 años. Y constitucionalmente, la plata tiene que aparecer para la caja, o sea que va a haber algún otro sector del Poder Ejecutivo que hay que debilitar para poder cubrir con estas obligaciones. Entonces, la reforma hay que hacerla. Ahora, ¿cuál es la mejor fórmula para la reforma? Una es generar una ley, que para mí es un Excel, que modifica y hace un balance para que los números den, o si tenemos que en realidad profundizar en políticas de Estado, que generen otro tipo de herramientas, como un ejemplo, estamos hablando que ayer lo decía el Poder Ejecutivo, que para el 2100 vamos a hacer 2.700.000 habitantes. O sea, tenemos más de 10.000 muertos al año que nacidos vivos. O sea, nos estamos despoblando. Tenemos que tener una tasa de natalidad de 2.1 y estamos en 1.3. Está bien, pero entonces ahí, ¿cuál es la propuesta? Bueno, ahí está el tema. Me parece que hay que generar herramientas como políticas de Estado, no como solamente una ley que reforme un Excel, para poder mejorar después el esquema. En primera instancia, si querés atacar al Congreso, sí está bien, pero hay varios artículos, que un ejemplo, hablamos de las pensiones a la viudés, cómo se hace el cálculo jubilatorio, si es salario-beneficio o pasivo y activo. Creo que hay varios ítems que se podrían corregir de diferentes maneras para que el golpe social no sea tan grande. Hay que entender una cosa, esta ley toca 3 millones y medio de personas por años. Hay que ver que es una ley que no es para discutir en un mes, no hay que construir un parche, hay que construir una ley que sea realmente viable. Pero en este momento ustedes entienden que es un parche, porque yo ahora estaba revisando por las dudas de haber entendido mal en su momento cómo había sido la discusión, lo que dijeron los distintos líderes partidarios cuando el presidente Lacalle Pogba anunció en Torre Ejecutiva que se había llegado a un acuerdo con todos los líderes desde la coalición y se enviaba el proyecto al Parlamento. Y lo que decía Cabildo Abierto en ese momento el senador Guido Manini Ríos es que esta reforma mejora la situación del país porque le da más sostenibilidad al sistema y aguyenta o deja de lado los riesgos que hoy tiene y señaló que las principales sugerencias de su partido han sido consideradas en el proyecto y deseó que el texto se apruebe porque lo que está en juego es el futuro del país. O sea, en ese momento Manini dijo que entendía que las principales sugerencias del partido estaban contempladas y apoyó el proyecto cuando se envió. Obviamente que quedaba la discusión parlamentaria y uno entiende que puede haber algún matiz pero no considerar un parche la reforma. No, no, no. A ver. La expresión de utilizar de que la reforma sea un parche es una expresión de que si no se pule bien la reforma si no se trabaja bien a nuestro criterio nada de sacarlo como una ley express de 48 horas me parece que es votar algo en lo cual no tenemos la discusión no tenemos todas las garantías no tenemos todas las certezas y la podemos considerar el día de mañana un parche si la ley fracasa. En ese sentido digo un parche. Yo lo que digo es que la discusión de esta ley hay que llevarla a cabo hay que generarla y hay que hacerla pública. Ahí. En su momento se presentó un anteproyecto Cabildo Abierto hizo devoluciones de ese anteproyecto fueron consideradas varias partes de esa propuesta que generaba Cabildo quedaba mucha más para discutir y estamos discutiendo. Esto es el Parlamento. Recién dijiste que podría ser un golpe social si no se pule la ley que podría haber un golpe social ¿Pensás que puede ser perjudicial para los futuros jubilados? El tema no es perjudicial para los futuros jubilados en sí a ver hay una de las cosas que yo Martín Sudano no tiene nada que ver Cabildo en esto de que coincide como herramienta pero no me da orgullo para nada es que hoy un ejemplo una persona jubilada no puede trabajar después de jubilarse porque si no pierde la caja y se celebra de que ahora los jubilados van a poder trabajar y volver a aportar estando jubilados y lo van a poder hacer a ver te vas a jubilar con 65 vas a trabajar hasta los 70 75 ¿cuándo vas a poder disfrutar de lo que te queda de vida? cuando el promedio según el INAE el promedio de vida del hombre es de 74 años y de la mujer de 82 la realidad es ¿trabajaste toda tu vida para qué? ¿para jubilarte y trabajar? ¿o tenés que tener una jubilación digna de que puedas retirarte y descansar? creo que el objetivo de juntar hacer un ahorro es para cuando tu situación física ya no te dé y puedas tener un sustento no para seguir trabajando no vas a salir de trabajar en una gerencia o gerencia en un programa donde sea y vas a pasar a trabajar de sereno que es lo que está sucediendo hoy pero entonces ustedes están en desacuerdo con el retiro parcial que es visto como una de las innovaciones no, no estoy en desacuerdo me parece que se genera la herramienta que hoy es necesaria ahora la realidad es que tenemos que generar políticas de que la persona no tenga que jubilarse con necesidades que eso es la realidad de lo que dice la ley o sea lo que se está corrigiendo hoy la gente se está jubilando con 13.000 pesos 14.000 pesos ¿quién vive con eso? ¿qué uruguayo vive con eso? hacen malabares para vivir y esa es una realidad que no hay que dejar de ver el diputado frente a Amplista Gustavo Olmos dijo aquí el lunes que Cabildo Abierto tiene una actitud de hacer declaraciones ya sea a nivel mediático o de la opinión pública pero luego en el parlamento vota lo opuesto a lo que manifestó ¿qué reflexión le merece esta descripción? a todo el mundo yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio porque se sienta encima al lado mío en el plenario hemos tenido siempre buen diálogo estamos en el mismo piso que hagan consideraciones políticas sobre Cabildo Abierto frente a Amplio de que nació Cabildo Abierto hicimos toda la campaña ¿pero le parece que están fundadas o no esto? primero que lo que dice que lo fundamente lo que dice concretamente hay un fundamento fáctico que es Cabildo logró que el proyecto tuviera un margen de más años para concretar su total reunificación de todas las cajas y eso una de las cajas que se ve beneficiada es la caja militar ¿cuándo Cabildo Abierto sobre la reforma tocó uno de los cifras de la caja militar? ¿cuándo? lo que dice Olmos es que Cabildo Abierto lo negocia por debajo con el gobierno directamente también escuché algo que dijo de la mesa chica capaz que durante 15 años el Frente Amplio lo que hizo fue cerrar su fila como tenía la mayoría del parlamento en la mesa chica y está acostumbrado a eso Cabildo Abierto es la primera vez que gobierna y no hay fundamentos ni prueba ninguna lo que pasó en el Senado era que en los puntos más sustantivos que tenía esta reforma Cabildo Abierto manifestó desacuerdo y sin embargo la acompañó que ahora pretende en diputados darle un giro entonces ahí hay una incoherencia entre lo que se dice y lo que se vota ¿o no? Mirá la incoherencia está en decir lo que dijo el Trato Olmos en su momento el diputado Olmos ayer después de la comparecencia sin ahorrarle mucho la hora a las 8 menos cuarto de la noche me preguntó por las preguntas y si se habían mandado porque yo le hice llegar todas mis preguntas en papel al Poder Ejecutivo para que me las pudieran responder a todas me preguntó si yo se lo había dado a la comisión porque no se lo habían hecho llegar le dije no se lo entregué directamente al Ejecutivo y se lo reenví a él Olmos tiene todas las preguntas que yo le hice ayer al Poder Ejecutivo todas las preguntas y ninguna de todas mis preguntas tocan la caja militar ni la caja policial el punto el punto que él planteaba era cabildo abierto públicamente y en el trabajo público me imagino que podría abarcar el trabajo en comisión por lo menos en la experiencia del Senado no plantea temas vinculados a la caja militar ahora cuando aparecen modificaciones y cito si no me equivoco la situación del personal administrativo del Ministerio de Defensa que como computan los años para el retiro el 6x5 da complejidades que no vienen al caso en realidad eso no estaba originalmente en el proyecto y termina siendo incorporado y termina en definitiva generando ciertos beneficios dice entonces habla sobre los temas generales ahora cuando aparecen las modificaciones del trabajo de la mesa chica defiende intereses corporativos ese era el planteo a grandes rasgos vuelvo a repetirlo ese pensamiento de Olmos y del Frente Amplio no es la realidad que sucedió ahora el Senado no votó solamente ese artículo los senadores de Cabildo Abierto votaron toda la ley y dejaron en constancia tanto en la caja natural como en otros ámbitos más en otros temas más dejaron su postura de que habría que ir y discutir Cabildo Abierto no hizo ninguna de las propuestas si Olmos o el Frente Amplio tienen versiones taquiláficas discusiones de comisión alguna propuesta que haya hecho Cabildo Abierto sobre los puntos que tocan la caja lo hablamos pero también hay una realidad en el 2018 el Frente Amplio hizo una reforma le hubiera tocado eso si ya estaba si en ese caso le faltó le faltó un voto para hacer una reforma más amplia vuelvo a un tema anterior que venía tocando antes de esta pregunta sobre Olmos usted decía que muchos jubilados tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes hablo de jubilaciones de 13.000 14.000 pesos ahora ahí me surgen dos dudas respecto a cuál es la posición de Cabildo Abierto primero se supone que la reforma en general es para dar sostenibilidad al sistema entonces uno a grandes rasgos no espera que salgan mejores jubilaciones que las que tenemos previo al sistema pero además la defensa principal que ha hecho Saldain y el gobierno en general sobre esta reforma concreta es que a través del pilar fondo solidario suplementario terminan las jubilaciones más bajas terminan siendo más altas que las que se tienen hoy en todo caso los problemas y ahí parece haber cierto consenso vienen a partir de las capas medias con las jubilaciones que reciben esas personas no las jubilaciones más bajas entonces cuál es el punto de Cabildo Abierto respecto a eso bien vos cuando sacás el promedio de jubilación y vas a las jubilaciones más bajas son las personas que no pudieron demostrar todos sus años esa es la realidad cuando vos llegas a una persona que con 60 años de edad 30 años de aporte demuestra que en sus mejores 10 años normalmente no quedan en las jubilaciones más sumergidas entonces para eso se crea el fondo solidario el fondo solidario un ejemplo que se ponía ayer hoy una jubilación de 14 mil pesos va a terminar con 20 entonces sí gracias al fondo solidario esa jubilación esa prestación mejoraría ahora el esquema es mejora sí según lo que decía el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres lo que decía es va a ser igual o mejor la jubilación a lo que es hoy hay que ver cómo se distribuye el tema de los fondos y estamos hablando hoy de la caja del BPS no estamos hablando de las cajas privadas ¿por qué? porque vos hoy la distribución es del 15% que se descuenta va al 7.5 para el BPS y el 7.5 para la SAFAP ¿está? después lo que hace esta reforma es pasar el 10% al BPS el 5% a la FAP si yo veo la caja privada que hoy de la caja privada hay jubilaciones de las SAFAP que superan los 200.000 pesos ¿está? es si yo durante 30 años aporto un 7.5% mensual o si durante 30 años aporto un 5% mensual el capital en el cual a mí se me va a generar una jubilación de la caja privada es menos porque yo aporté menos a esa caja y aporté más al BPS cuando habla de las cajas privadas ¿a cuál se refiere? a las SAFAP a las SAFAP ahí está o sea la parte de ahorro individual la parte de ahorro individual pero dijo recién que era de los casos de las jubilaciones más altas de todas las jubilaciones porque no importa qué jubilación la prestación que vayas a hacer sea baja o alta te descuenten por 10.000 pesos o te descuenten por 300.000 pesos del descuento que te van a hacer va a ir un 10% al BPS y un 5% a la FAP cuando hoy va el 7.5 al BPS y el 7.5 a la FAP o sea que de tu caja privada si vos acumulas 30 años de trabajo o sea una porcentualidad del 5% al mes o de 7.5% al mes la matemática te va a dar otra entonces la parte que pagan las SAFAP de jubilaciones va a terminar siendo menor a lo que ocurre hoy y si vas a aportar menos pero por otro lado lo que dice Saldain es la parte que paga el BPS para las jubilaciones más bajas que entonces reciben mucho menos de AFAP en el caso de que reciban va a ser mayor o sea la pregunta para no marear las personas que hoy se jubilan en total recibiendo líquido menos las jubilaciones más bajas ¿van a recibir más o van a recibir menos para Cabildo Abierto? Bueno eso depende de cómo van a recibir más dice según según el Ministerio del Ministro de Trabajo van a recibir igual o más a lo que reciben hoy igual o más también hay una diferencia si me llamás igual a trabajar 5 años más porque no voy a jubilar con 60 voy a jubilar con 65 y me decís que hoy con 60 me jubilo con 10 mil pesos y con 65 me jubilo con 10 mil pesos a mí la cuenta es menos ahora sí en el bulto sí son 10 mil pesos cualquiera de las dos opciones son 10 mil pesos pero una cosa es ¿me retiré con 60 o me retiré con 65? aporte 30 31 29 32 hay que ver todo el cálculo como es en la realidad entonces en esa matemática a mí me parece que de equiparaciones hacia abajo ustedes entonces por lo menos con cómo lo han defendido públicamente Sildain y el oficialismo en general tienen dudas que los números se han sido por lo menos la lectura política que hacen es que en realidad no se da de esa manera por más que cuando se hace el cálculo a vos se te lleva a tus salarios al salario real nacional en su momento pero una persona que tuvo un trabajo ascendente que los últimos 3, 4 años cobró 30 mil pesos pero después los otros 5 o 6 años para atrás en vez de cobrar 30 cobraba 20 y los anteriores cobraba 12 cuando si yo te divido 25 por más que vos me infles salarialmente las categorías no me las cambiaste entonces la ecuación la cuenta va a ir hacia abajo si vos me tomás como lo que pide Cabildo que es que baje a 15 años el rango que vos manejás es mucho más corto de tus mejores 15 años para que la cuenta infle un poquito hay dos puntos entonces en los que ustedes piensan que las jubilaciones van a ser menores este que señalas recién y el que le decías recién a Nico en realidad las jubilaciones menores las más sumergidas van a tener del fondo solidario una amortiguación o sea van a ser amortiguadas estamos hablando de jubilaciones que van a quedar en 20 mil pesos está a 20 22 mil pesos más o menos ahora la de una jubilación de una persona que trabajó 60 años aportó durante 30 le tomaron los mejores 10 le hicieron la cuenta y se jubila con 35 40 mil pesos ahí la jubilación me parece que va a ser menos porque no lo agarra el fondo solidario me quedó una duda de un tema que planteaba Nico que es Saldain presenta un proyecto en el cual se reconoce que el militar combatiente que hace guardias el que está en la frontera en fin o en la unidad y tiene que hacer guardias a 24 horas ese tiene un régimen especial como también tendrán este trabajadores de la construcción o otras excepciones que se están pidiendo o algunas que ya están pero no le reconoce eso a la abogada que está en un despacho en el ministerio de defensa porque no porque le rigen otros horarios y otras condiciones el partido nacional está monolíticamente con el proyecto de Saldain no hay es decir lo aprobaría sin ni una modificación está clarísimo eso pero de repente cuando llega el proyecto a los diputados la abogada que está en el despacho fue equiparada al soldado combatiente y no fue Cabildo el que logró ese cambio ¿quién lo logró? ¿quién lo logró? ¿cómo se cambió? en el Senado no estuve y de mi partido no tengo ninguna propuesta que se haya manejado ni siquiera en una coordinación de bancada o en alguna reunión de legisladores ese tema de Cabildo abierto las propuestas sobre el tema de la caja no han sido tocados otro de los detalles que hablabas recién que es bueno para tocar que creo que son dos puntos de la ley que es importante también ver una de las cosas es que los trabajos de altos riegos y eso como un ejemplo de la construcción y demás que computan diferente se van a poder jubilar un ejemplo con 60 años de edad más o menos o sea porque como van a ir descontando se van a poder descontar con 60 esas personas que lleguen con una jubilación baja no les corresponde el fondo solidario hasta no tener 65 o sea que hice trabajo insalubre me habré partido la espalda lo que sea pero me jubilo con 60 con 14 mil pesos pero hasta los 65 no me agarra el fondo solidario hasta no tener 65 cumplido no te agarra el fondo solidario eso es uno de los detalles que hay que ver y otro de los detalles que tienen que ver con la pensión a la viudez de que hoy la mujer está en 240 mil pesos aproximadamente el sueldo que puede percibir para recibir una pensión ¿cuánto? como 240 mil pesos una mujer que tenga un sueldo menor a 240 mil pesos le corresponde la pensión de la viudez y el hombre no te quiero mentir pero es un número tipo de 17 mil pesos que supera 17 mil pesos no le corresponde la pensión a la viudez ¿cuál es el primer detalle de la reforma? y ayer yo pregunté esto y me dieron algunos números el 90% de las pensiones a la viudez son para personas mayores de 50 las que otorga hoy el BPS estamos hablando de un 10% la ley lo que hace es la ley hoy la ley actual lo que dice es que vos a ti te corresponde la pensión vitalicia a partir de los 40 años ¿tá? o en los 5 años previos o sea que si tenés 35 años un día quedás viudo o viuda te corresponde durante 5 años una pensión primaria y después te agarra la pensión vitalicia eso es un detalle que hoy pasa a los 45 años o sea que por un 10% de las pensiones lo que estamos haciendo es dejar un esquema de personas de 35 o 45 años que pasan una desgracia de familia jefes y jefa de hogar que quedan desprotegidos de lo que es hoy la pensión en la viudez una de las cosas que me parece que es un detalle positivo de esta reforma es de que se equiparan las diferencias salariales en vez de 240 y 17 van a quedar paulatinamente a 6.500 pesos por mes va a ir modificando la franja y van a quedar las dos en 150.000 pesos o sea que si tenés un sueldo menor a 150.000 pesos tanto el hombre como para la mujer tanto para el viudo o la viuda le corresponde la pensión a la viudez eso hoy lo que pide es que tenga mínimo 3 años de casado y los 5 años de la ley de concubinatos la redacción de hoy la ley vigente dice que tenés que estar casado y bueno y demostró los 5 años de concubinato y creo que en eso es algo que habría que corregir volver a la edad porque un 10% de las pensiones que se otorgan me parece que no es el grosso de que te mueva el esquema de la reforma dejemos amparado a ese 10% entre 35 y 45 años y bueno y está muy bueno celebrar de la igualdad en la parte salarial para que las dos partes porque a ver una mujer que está percibiendo 240.000 pesos por más que está pasando una desgracia de vida o un hombre que está percibiendo 240.000 pesos no están viviendo de una manera tan carenciada como para decir que el Estado tiene que fomentar y demás creo que es una buena herramienta lo que se está tratando de hacer hay que mejorar la edad me parece que habría que no tocarla y dejarlo como está son dos detalles muy importantes ya que no te corresponde el fondo solidario hasta los 65 por más que te jubiles con 60 y no puedas caminar y el tema de las pensiones muy bien diputado de Gabilo Abierto Martín Sodano muchísimas gracias por estos minutos veremos cómo avanza la discusión entonces en la comisión bueno muchísimas gracias a ustedes por invitarme y siempre por ser tan buen agazajarnos de tan buena manera que pasen muchas gracias ahora cuando son las 9 y 5 minutos